Al menos 23 estados de costa a costa donde se ha detectado esta cepa más contagiosa. El total de personas contagiadas con coronavirus en el país supera los 25.255.000. Es decir, uno de cada 13 habitantes se ha infectado. Aumentan los casos y también las muertes. Más de 420.000 personas han perdido la vida por el COVID-19. Y después de caer en el verano, el número de niños y adultos jóvenes contagiados no paran de crecer desde septiembre. Casi 3 millones de menores de 25 años han sido diagnosticados con el virus. Uno de sus menores es Salina, una niña latina de 13 años de San Antonio, Texas, que lucha por su vida tras sufrir un ataque cardíaco.